Hoy tengo un vídeo que enseñaros que, de verdad, si os dije que no había nada tan bonito, probablemente lo que quedaba de año por ver, era mentira. Este vídeo, de verdad, es que si no lloras, no tienes corazón. Yo no sé si de verdad este vídeo es del chico que me lo ha enviado, si a lo mejor él lo ha resubido en su canal, sea lo que sea, es simplemente precioso. Os comento, vosotros sabéis que las personas mayores, cuando se enferman, no es como nosotros que pillamos un resfriado o algo y luego nos recuperemos como mucho en una semana. Cuando las personas mayores cogen alguna enfermedad, digamos que nunca sabes cuál puede ser la última que coja. Están sensibles, no tienen la misma fuerza que tenemos nosotros. Cuando uno de nuestros abuelos enferma, nos ponemos nerviosos y empezamos a pensar, tío, tío, que cada día puede ser el último que le veas. Entonces, la abuelita de este chico, pues, ha enfermado. Y él ha decidido hacer una cosa muy bonita, que es dedicarle un rap. Nunca sabemos cuándo las personas van a dejar de estar a nuestro lado. Al menos voy a expresarte todo lo que siento por ti, voy a mostrarte que te quiero, te voy a dedicar una canción. Y eso es algo que estés donde estés, tú siempre lo vas a llevar en tu corazón, abuela. Esa es la intención del chico. El rap es precioso, os va a encantar, de verdad. Si no lloráis, que no tiene corazón. Y nada más, ya simplemente va a callarse este tonto y va a dejarte disfrutar de esta obra. Abuela entiende, no quiero que te vayas de mi lado. Perdóname si te fallé en el pasado. Si sé que soy golpeado y un poco sin respeto. Lo único que quiero que mejores por completo es que te amo, vieja. Tú eres mi vida. Sin ti, yo no he puesto una salida. Aún recuerdo esos días sin descanso. Como cuando, baby, me cargabas en los brazos. No sé qué harías si te vas de este mundo. Hay un vacío profundo. Estás viejita y no quiero perderte. Lo único que quiero es tenerte para siempre a mi lado. Estoy desesperado. Tú estando en una cama y yo de brazos cruzados. Me duele. Que sufran mi viejita para mí. Eres mi todo. Mi única velita. Esta es la diferencia cuando haces rap por conseguir fama, por moda o por cualquier cosa que no sea hacerlo de corazón. Y cuando lo haces de verdad de corazón. Cuando tú estás hablando de verdad de algo que sientes y nada más que piensas en la persona que te transmite el sentimiento, las palabras fluyen solas. El sentimiento sale y queda bonito. Que estas cosas tan bonitas que estáis haciendo unos sirvan para inspirar a otros. Nada más. Muchas gracias por estar aquí. Voy a seguir subiendo este verano muchas reacciones de estas a vuestro rap, a vuestras improvisaciones. Porque me estáis mandando muchas y sí, me parece buena idea que dediquemos el verano a esto. ¿Alguna vez no os ha pasado que habéis subido un vídeo a YouTube el cual os habéis esforzado muchísimo en él y habéis dicho, tío, este vídeo se merece un montón de visitas? Y el vídeo, sin embargo, no lo ha conseguido. Yo también sé lo que se siente. Y me hubiera gustado tener una oportunidad en esos momentos de que ese vídeo se hubiera dado más a conocer. Entonces, yo quiero daros esa oportunidad a vosotros. De que vosotros me podáis pasar por el email los vídeos que creáis, que os han salido bonitos, que habéis hecho cosas chulas, que queráis compartir con la gente. Y yo compartirla con toda nuestra comunidad. Porque nosotros somos como una familia, un grupo de amigos grandes y cuando uno hace algo, pues le gusta enseñárselo a sus amigos, ¿no? Y de hecho, me están llegando muchísimos vídeos vuestros que son buenísimos. Y que no, no puedo permitir que se queden ahí aislados y perdidos de la mano de Dios. La gente tiene que conoceros. ¡Suscríbete al canal!